Bueno, esta mañana se dio a conocer el resultado de la encuesta de DiMarc. Los políticos siempre transpiran, pero salieron varias cosas. En general, la gente está un poquito más optimista que hace unos dos meses, tres meses atrás. Hay una tendencia a mejor evaluar. Pero sigue siendo la diferencia entre las reprobaciones y la aprobación a una distancia sideral. Sobre todo, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, que hoy día no tuvo votos para modificar el primer cambio en el sistema binominal. Bueno, la gente no entiende mucho de esas cosas. Obtiene su segundo peor resultado la Cámara desde abril del año 2010. Y desde otro lado de la vereda, la aparición del canciller Alfredo Moreno, quien por primera vez se ranquea entre los ministros mejor evaluados. La aprobación del gobierno se mantuvo prácticamente igual que la evaluación anterior, mientras que el presidente Sebastián Piñera sorprendió a varios, estabilizando los siete puntos de alza que obtuvo en mayo, con un 58% de aprobación y un 34% de desaprobación. Aunque sí de cuentas alegres se trata, el canciller Alfredo Moreno fue quien obtuvo la nota más alta. No solo por primera vez aparece entre los mejores ranqueados en la encuesta de Imark, sino que además debuta en el primer lugar con un 74% de aprobación, participación, compartiendo el podio con los ya conocidos Carolina Schmidt y Lorenz Holborn. Situación que algunos explican por su destacada participación en la cumbre de la OEA y sobre todo por su implacable postura frente a los emplazamientos del presidente boliviano Evo Morales. El trabajo diplomático es algo lento, que requiere un trabajo profesional, y que creo que se ha hecho bien. Y me alegra que la gente así lo reconozca y que hoy día, como le digo, como por primera vez se mide, pero por primera vez entonces se conoce. Desde el otro lado de la trinchera, los diputados nuevamente obtuvieron pésimos resultados. El 73% de los chilenos manifiesta su desacuerdo frente al trabajo realizado por los parlamentarios, mientras que el nivel de aprobación llega a un paupérrimo 17%, el segundo resultado más bajo desde abril de 2010. En medio de la discrepancia, la diferencia, en que no hay todavía una propuesta programática única que pueda generar una nueva gran mayoría para transformarse en una alternativa real de gobierno, es lo que tiene una evaluación muy baja también a la oposición. El gobierno ha ido aumentando su aprobación ciudadana, y lo más importante creo yo es que la evaluación de la situación de empleo y de la economía del país mejora todos los meses. Por último, pese a toda la polémica generada precisamente en esta área a nivel país, la encuesta aplicada a 1.112 personas otorgó cifras positivas a la gestión económica del gobierno, donde el empleo alcanzó su mejor resultado con un 53% de aprobación.